En la ciudad de Rosario ya circula un nuevo colectivo a GNC. Está a prueba y es utilizado en las líneas 134 y 135. Ayer lo confirmó el municipio y se encuentra circulando en los recorridos que tienen estas líneas. Mirá. Esta unidad tiene como característica una propulsión a gas natural comprimido, GNC, que es una unidad que empezamos a utilizar hoy en el marco de un convenio de prueba por 60 días. Este es un coche que es exclusivo a GNC, no es una reconversión como vemos en los autos que se le instala el equipo, sino es un motor dedicado exclusivamente a esta combustión. Y bueno, lo que estamos viendo es probar tecnologías nuevas, tecnologías más limpias y también ver los costos de operación de un coche a GNC que en teoría indica que es más económico que el gasoil. En ese sentido, ¿cuáles son los términos de uso en términos generales? ¿Cuánto menos gastaría? ¿En cuánto tiempo se amortizaría el costo de este transporte? Bueno, el costo del GNC al finalizar el día puede llegar a significar una reducción del 50% respecto al gasoil. Y en función del valor del coche, que es un poco más caro que las unidades a diésel, bueno, tenemos que sacar bien los números, pero creemos que puede haber un periodo de amortización de cuatro años para recuperar esa inversión que sale por encima de un coche común. ¡Gracias! ¡Gracias!